¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chavo! ¡Garró, agarró, agarró! ¡Agarró, agarró, agarró! ¡Pico, pico! ¡Pico! 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 ¡Nada! ¡Nada! No, todavía nada, no. Ni resfriado, no pesca ni resfriado. ¿Carmenos qué haces fumando? No te peguemos algo. Si tú estás más corto, puedes dejar que me tome. Pues es la hora, pero bueno, cariño.